A días de inaugurar el área de quinoterapia de la unidad básica de rehabilitación 2 de Soledad de Graciano Sánchez, así lo mencionó la presidenta del sistema DIF, Pilar Cardona Reina. Mira, bueno, nos hemos retrasado un poco en hacer la inauguración, pero ya estamos a unos días de que ya por ahí les demos ya la información de cuándo vamos a hacer ya la inauguración. Este espacio contará con medidas necesarias para ofrecer un servicio de calidad. Bueno, desde luego que vamos a tener el personal indicado, el especializado en lo que son estas terapias. Vamos a contar con dos equinos para las terapias, vamos a tener nuestro ruedo. Lo que estamos buscando es tener ya condicionado todo bien para que sea lo mejor para nuestros pacientes en cuanto a la rehabilitación. Destacó la necesidad de este tipo de procesos. Bueno, yo creo que es muy importante porque estas terapias ayudan mucho en la rehabilitación, en la mejoría de los pacientes que lo requieren, que lo necesitan. Y estos pacientes, pues bueno, nos los van a analizar, digamos, la médico en rehabilitación, que es la encargada de decirnos o de indicar qué niños o qué pacientes necesitan estas terapias. Producción Osvaldo Martínez. Información Juan Carlos Contreras. Noticieros Canal 7. Noticieros Canal 7. Noticieros Canal 7. Noticieros Canal 7. Noticieros Canal 8. 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 Noticieros Canal 8.